Sí, la verdad que con el criterio con el que se ha tomado esta resolución justamente de tener un parate en la presencialidad, vamos a aclarar que las clases continuaron, ¿no es cierto?, de manera virtual en la ciudad de Concordia, ha informado tanto la Ministra de Salud como el Presidente del Consejo de Educación que dentro de este criterio estaríamos preparados ya para el lunes retornar nuevamente a las clases presenciales como se venían desarrollando anteriormente a este parate, que la idea es justamente a través de esto amesetar un poco esa curva creciente de contagios y sobre todo reflexionar sobre cómo venimos trabajando, no solamente dentro de las escuelas en educación, sino además en conjunto, lo hablamos con el COES local, en conjunto con el municipio y con el COES en cuanto a las medidas de prevención en el ingreso y en la salida de las escuelas. ¿Les importa al ámbito de la educación cómo llegan los chicos al colegio? Teniendo en cuenta que hay horas pico donde los colectivos van muy complicados y abarrotados, hay ingresos a la escuela, el entorno allí es muchas veces de chicos que sin barbijo andan abrazándose, digo, ¿les importa a educación? Sí, claro que sí, justamente porque es lo que venimos charlando con nuestros directivos, con los docentes, con los supervisores aquí, que todas esas medidas de prevención y cuidado que se están teniendo en cuenta en las escuelas y que también están llevando a cabo las instituciones, lamentablemente después en el transcurso del día en la sociedad parece que no son tan tenidas en cuenta, inclusive a veces por lo mismo, sobre todo los adolescentes, que son quienes pierden ese cuidado, se dejan un poco estar y es donde aprovecha este virus que nos tiene acosados desde hace más de un año a transmitirse y a favorecerse de esto para llegar a más personas. Entonces nosotros estamos trabajando justamente en medidas preventorias, en llegar con comunicación, en seguir recalcando esto del cuidado en todo momento de toda la ciudadanía, no solamente de los trabajadores de educación y de los estudiantes, que en todo momento nosotros debemos respetar las normas de distanciamiento, las normas del uso de tapabocas, las normas de higiene, limpieza, sobre todo de manos y de protección en lo que tiene que ver al cuidado del coronavirus. Sí, en realidad todos los ámbitos, ¿no es cierto?, donde haya cierta cantidad de personas que se reúnan para realizar alguna actividad puede resultar un ámbito de contagio. Es cierto que las escuelas quizás, por justamente el cuidado que están teniendo, por el ámbito en que se maneja en educación y todos los protocolos que se llevan a cabo de buena manera, quizás no es uno de los mayores lugares o factores de contagio que existen. Pero sí sucede esto en justamente lo que hablábamos en el momento del transporte en las escuelas. Por eso es necesario y se dio este parate en la presencialidad, en los grandes conglomerados, en donde hay una mayor cantidad de densidad poblacional para reducir esto. Nosotros lo que decimos es que apostamos y siempre lo tenemos como objetivo porque sabemos de las grandes desigualdades que hay entre los chicos cuando no tenemos la presencialidad. El objetivo, por lo tanto, es la presencialidad. Pero primero tenemos que tener el cuidado de la salud de todos y cada uno de los ciudadanos. Y luego, una vez resuelto esto, apostamos a sí tener una mayor presencialidad. Cuanto más presencialidad tengamos, mejor, siempre que tengamos los cuidados necesarios. ¿Cuántas burbujas se encuentran afectadas y qué significa eso? Y bueno, en ese sentido, y retomando la anterior pregunta, el porcentaje es muy bajo. Por eso es que justamente de ahí es donde se valen, no solo esta persona, nosotros lo venimos diciendo desde hace mucho tiempo, de que dentro de las instituciones está puesto de manifiesto de que no suceden la mayor cantidad de contagios. Tenemos un total de 3.411 burbujas en el departamento de Concordia y afectadas en este momento a aislamiento, tenemos 63. Un número que más o menos podemos decir que en esta semana se ha estabilizado. Tuvimos un crecimiento en la semana anterior y en esta semana se ha estabilizado en ese valor, lo cual nos da un porcentaje de un 1,85% de burbuja, que es muy bajo de burbuja afectada. Pero tenemos que lograr que eso justamente no siga y que ojalá podamos tener la cantidad de burbujas que pasan ya a formar parte de las que retornan nuevamente a la presencialidad o que dejan de cumplir su etapa ya de aislamiento, sea la misma que las que ingresan, que no siga subiendo al menos el porcentaje de burbujas activas. Ese es nuestro objetivo, nuestro cometido.